El mayor festival artístico y gastronómico de las colectividades se vivió aquí en el puerto de Paraná. Un lugar ideal con paisajes únicos para el disfrute de todos. Más de 20 países en el patio gastronómico, un escenario con baile y música típica. Te invitamos a conocer la diversidad cultural de toda la región y de nuestro bello litoral argentino. Los esperamos este sábado a las 15 por Telefest.